Tienen que contentar todos los niños. Señor Jesús, te damos gracias y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por este ministerio que nos ha mandado estos regalos. Oramos por ello para que tú lo bendigas. Y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y creynos por los siglos de los siglos. Amén.